hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estoy voy a tratar acerca de mi motoneta si tengo una motoneta itálica wc 175 la cual me compré hace ya dos años y quisiera compartirles lo que le he hecho las modificaciones que el hecho y la verdad pues iba pensaba vender mi moto por una razón de qué y que me quería comprar algo mejor pero como vi por la moto ya te dan un menor precio a como a como la compraste como la mitad y bueno ya al venderla y pues ya no es un negocio ya por lo cual se devaluan mucho las itálicas por ejemplo me costó 23 pues ya así fue muy bien pagado para mejor me dan 15 16 y por la verdad pues ya no le vi caso venderla mejor me la quedo y pues me la gasto la cual como ha salido muy buena del motor muy buena estéticamente no se me ha quebrado nada la verdad no le he metido mucho dinero y la verdad porque es muy ahorradora de gasolina eso sí pero ahora yo le he hecho siempre para la semana y pues me dura y poquito sobra y pues bueno déjase las enseñó también para que aquellos que conozcan más de esas motos o que sean más conocidos de motos a ver qué modificaciones me recomiendan hacerle y que otras cosas van en ella así que les presento mi moto miren como pueden ver es una italica de 1275 vean estos son algunos faros que le he puesto estos de led y este foquito también este estrobo que prende azul y también lo puse la caja la cual que si resulta de mucha utilidad ya que a veces cargo con casco y es muy bueno para dejarla adentro y también para dejar pertenencias pues y no se la roben también cuenta con esta cajuelita que es muy cómoda la verdad aquí pues aquí caben cosas también creo que también cabe un casco pero de los chicos de esos que te dan en la agencia de esos de no sé cómo se llaman ese tipo de casco pero parece una cachucha y pues aquí está aquí tengo la herramienta que esto es lo que me sirve para en caso de emergencia me quede y aquí ya le quito tengo su candado que esto se lo pongo en el disco de delantero aquí se lo pongo y bueno pues cuenta con unas llantas que la verdad pues no son tan muy buenas para andar en la en la ciudad porque se desgasta son todo terreno pero no se desgasta muy rápido esta llanta la compré hace un año y ya está por las últimas se gastamos mucho mucho la de atrás de hecho que como ya vieron que se me poncho y a la parte aquí también y esta la delante es la que dura está casi casi como no se desgasta se desgasta mucho pues me ha durado ya dos años también la adapté este direccionales que son estos estos dos ahí también y por la verdad me ha salido muy buena para todos aquellos que quieran comprar una montoneta talica pero sale muy buena la verdad se la recomiendo eso si no se la recomiendo mucho para andar en en terracería ya que pues vibra mucho esta 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 motoneta y llegase muy incómodo chequense deja la pena para que vean las luces chequen ya la prendí esos son los leds las cuales son las bajas deja prendo las altas aquí se prenden las altas chequen ya prendí las altas y justamente se prende este foco la verdad quedó muy chido porque también me gustó porque combinó con con el de arriba que es azul el de abajo también fíjense al prender eso también se prende el estrobo de atrás la cual da una mejor visibilidad cuando vas circulando por las calles y así te ve mejor ah también a presionar el stop se apaga quizá no es tan incómodo esta se prende y ya se apaga ah también esta pared se la adapté la cual se la hice un poquito más grande para que saliera y así cuando la gente se quiera subir atrás de mí no vaya muy pegado porque aquí normalmente se pone la caja aquí tiene unos tornillitos cuatro después va esta caja aquí pero a mí se me hizo muy incómodo porque ya aquí ya va sentado hasta acá muy pegado y así ya te puedes recargar hasta atrás y vas más cómodo ah también le hice este posapié estos posapiés no vienen de agencia esto yo se los hice la cual aquí les soldé y tiene un mejor agarre hay unos que venden de plástico y creo que van aquí porque aquí hay un tornillo aquí hay como una tuerca un tornillo la cual aquí se ponen los de plástico pero no se me hizo muy muy factible la verdad o que se quebran este pues la verdad me ha salido muy útil de hecho una vez se me cayó la moto y esto me lo detuvo y evitó que se dañara todo esto de hecho aquí están los posapiés normales pero no, es muy incómodo vean, checa déjalo apago checa ya están acá arriba bueno, vean como están los posapiés la verdad quedó muy efectivo esto porque aquí ya te agarras bien de los dos lados ya que originalmente como van así pues es muy incómodo para la otra persona de atrás y pues se va resbalando y pues va muy incómodo ya cuando son este... trayectos muy largos pues se llega a alcanzar y pues mejor así y ya, no va más cómodo ahí es lo que decía del... ahí es lo que decía del espacio ya el espacio de hecho me senté hasta atrás hasta donde está la parrilla y ya, aquí era todo esto lo tiene, el copiloto ya sea si la persona es muy grande muy ancha cae muy bien porque si no, si acaso estuviera pues hasta delante y esto es donde se sienta normalmente la persona que ya tiene este espacio y todo para descargarse y la verdad pues dos años llevo once mil kilómetros trescientos cincuenta y uno y la verdad pues no es mucho porque así no la muevo pero... pero ahí está es una buena motometa para aquellos que quieran usarla comprar una más que nada y pues ahí está quiero que comenten a ver si alguien que tenga una que modificaciones le ha hecho y que me recomienda adaptarle porque la verdad pues es poquito que le he hecho y... pues ya creo que me la va a quedar un buen rato así que... que más le puedo poner díganme en los comentarios si eres nuevo en el canal suscríbete dale like y... toca la campanita por favor para que te lleguen más videos míos jeje y bueno pues vamos a dar un paseo ¿no? bueno aquí ya estamos en un lugar más... más liso y la verdad aquí la moto se comporta muy bien y... 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 Chequen, ya aquí nos adentramos a un lugar más, ahora sí, más de tierra, vamos a ver cómo se comporta la moto, que va que vean, así sí está muy bien porque está un poquito más liso y pues no rebotó mucho, pero ahorita vamos a entrar a un lugar de tierra y donde ya va a grabar, no te agrabo, bueno les decía que iba a grabar pero obviamente no puedo grabar muy bien porque es acelerador y no, tiene grave pero voy a ver si puedo grabar un poquito, bueno así ya, así leves son pues, pero van a tener esta botoneta, así va sin piedra, es muy complicado porque si te vas cansando debes que esquivar mucho las piedras, los hoyos, luego rebota mucho por el tipo de llanta que es, pero no es muy recomendable para este tipo de terrenos, además que nada como para ciudad, para ciudad y lugares compañeros, pero sí, sí puedo entrar a donde sea la verdad, pero ahí con cuidado, bueno me entré a otro lugar pero no, ni de pedo voy a entrar ahí, es que está muy cabrón, pero vean, está muy bonito, pero bueno, si mi motoneta puede, tengo que otro no puede, luego para ver que más hay allá, bueno, pues ahí la tienen, bueno voy a ver si puedo grabarme y lo que les digo, lo que les gusta mucho, pero pues, si, si, si pago tu camino la verdad, ¿sabe mucho? esto sí, rien que está Todo terreno en Lallajón Todo terreno en Lallajón Bueno yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video Quiero que comenten Se suscriban, le den like a este video Que me apoyen mucho Y pues a ver que me digan Que me digan que me puedo hacer esta motoneta Ya que la verdad yo no tengo idea De que hacerle A ver que otra adaptación le podemos dar Está muy bonita Bueno aquellos amantes que les gustan las motos Por favor ayúdenme Para ver que más le puedo hacer Suscríbanse y esperen los videos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!